Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Buen día, buen día Rosita, buen día. Buen día, buen día. ¿Cómo estás Virginia? Bien, poniéndole onda, poniéndole ganas, pero no de un modo superficial. Poniéndole honga hoy en día no siempre es fácil, pero sin embargo necesitamos autoayudarnos, todos entre todos. Son tiempos difíciles, Virginia, perdón. No me fui hasta a verte a ti, así que me voy para el otro lado. Venite, venite, por favor, te invitamos. Así, además lees luego la pregunta, pero son tiempos difíciles. Buen día. Vení, vení, vení. Son tiempos difíciles porque lo son en Argentina, pero en todo el mundo está cada uno con su problema y la comunidad global a la que pertenecemos, cada uno está con su desafío, si quieren. Así que es muy importante este amuchamiento que hacemos, muy importante. Encontrar buena gente con quienes estar y ideas que nos ayudan a salir adelante. Pero es más que eso, Rosita, porque las ideas y lo que hablamos y lo que compartimos y las anécdotas y demás que después suben ustedes en la parte de comentarios, es lo visible. Pero lo que hoy podemos decir es que también somos como una gran colmena donde sintonizamos con aquellas personas que tengan una búsqueda similar. Y eso es tan importante que es como una de las tres patas del trípode de las comunidades de la espiritualidad verdadera. En el budismo, por ejemplo, están las enseñanzas, está quien lo guía a uno, quien le acompaña a uno, pero está la sanga, la comunidad de trabajo sobre sí. Pertenecer a eso, sentirse pertenecer, es mucho más que estar así frente a frente como hoy lo estamos. Seguimos estando aun cuando termine este momento. Así es. En principio, quiero saludar a la gente que se une a través del Instagram y también a la gente que se une a través de la frecuencia de la emisora y contarles que, bueno, en estos tiempos difíciles hay algo que siempre digo a la mañana cuando abro el programa que es hay que agudizar el ingenio. Totalmente. Hay que agudizar el ingenio. Y si no se tiene el ingenio, buscar ayuda, por supuesto. Buscamos ayuda, pero algún recurso, aunque sea sencillo, permite que podamos estar en una situación a veces difícil o desafiante anímicamente, pero saber que hay herramientas es permitirse estar en ese estado, valga la cacofonía o la redundancia, estar en ese estado, porque también no hay que evitarlo, esto es real, y luego ver con qué herramienta uno sale de allí, del pantano en donde uno si se queda, te traga. Ah, así es, efectivamente. Y hoy vamos a atender la temática propuesta por un varón que dice, hola Virginia y Rosita, estoy muy intrigado respecto al tema instinto. Vaya, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de eso? ¿Es algo construido o está influenciado por lo que nos pasó? Muchas gracias por su trabajo, me ayudaron más que muchos profesionales con los que estuve. Caramba. Es Emanuel, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Emanuel tiene 31 años. Gracias, Emanuel. Permiso. Gracias, Rosita. Cuidado porque esto parece teoría, pero les quiero contar que vamos a hablar de nuestra vida emocional casi toda, casi toda. Es más, me quedé pensando cuando vi la pregunta de Emanuel, que bueno, prontito empiezan las clases en el centro transpersonal y empezamos trabajando emociones, las emociones de nuestros vínculos, el miedo, la tristeza, el enojo, y también las emociones amorosas, de alegría, de contento, de pertenencia. Pero si eso se llamase instintos, estaría bien, ¿saben? Sería correcto. O sea, la pregunta que estás haciendo, Emanuel, ve en el centro del asunto. Y en el centro del asunto es que también da en nuestros vínculos, sin ni qué hablar, instinto y pareja, instinto y maternidad barra paternidad, instinto y nuestros vecinos, instinto y nuestros compañeros de trabajo, instinto y el vínculo consigo mismo. O sea que se podría dar un curso más largo que el de emociones inclusive, porque abarcaría los distintos tipos de vínculos que vamos construyendo, y cómo nos posicionamos ante la vida y ante la muerte de los demás y ante nuestra propia muerte. Porque ahí el instinto también tiene muchísima importancia. Así que, Emanuel, tomé tu tema, y bueno, siempre hay más temas, por supuesto, que los que podamos tomar, pero tomé tu tema porque está todo el tiempo, pero no sabemos qué es eso. Entonces, a lo mejor la mayoría de ustedes lo sabe, o a lo mejor muchos de ustedes no, porque el instinto está todos los días. Hay veces en que parece más evidente, o sea, quedó un poquito de postre en la heladera, en la nevera, o como se llama en cada país, y mañana lo voy a comer de desayuno, y vemos que alguien le metió la cuchara en la familia, y dan ganas de matar, si era mío, era para mí, yo deseaba eso. Claro, ahí tenemos el instinto, el instinto se aferra, el instinto agarra, el instinto defiende la comida, los lugares, no me toquen mi taza, no soporto que estén tan cerca de mi hijo. O sea, el instinto tiene algunas bases neurológicas de las que quiero hablar para que ustedes sepan, para que sepan qué se les está moviendo cuando pasa todo esto de lo que hoy vamos a hablar. Hay bases neurobiológicas y tiene también como una plataforma que es el cimiento de todas las demás emociones. Entonces, instinto y emociones, instinto y cerebro. Primero tengo que aclarar que en la jerga del centro transpersonal y en la mía de mi vida personal, estoy tan acostumbrada a decir, por ejemplo, que los perros, los delfines y las libélulas, los animales no humanos, hoy en día, si encuentran que alguien dice los animales no humanos, es posible que se encuentren con alguien que ya reflexionó y se dio cuenta de que quien les habla es un animal, yo soy un animal, yo soy un animal humano. Y como animal humano, puesto que soy un animal, les tengo que confesar, soy mamífera. Y supongo que ustedes también son mamíferos, aunque no tomen lácteos ahora a lo mejor. Pero somos mamíferos, somos animales. Y da la impresión de que los instintos son todo aquello que no nos define como humanos. Es algo de los animales. No, tengo que decirles que no. Que los instintos, las sensaciones e impulsos animales rigen nuestra vida vincular y nuestra vida de pareja. Y si no sabemos qué hacer con eso, estamos a merced del viento como una libélula en la tormenta, ya lo que lo he mencionado. Necesitamos aprender cómo funcionan los instintos dentro nuestro, cómo se expresan emocionalmente. Porque, Rosita, las emociones que devienen del instinto, que son la gran mayoría, tengo que aclarar. Cuando uno empieza a trabajar sobre sí, a lo mejor no tanto, pero en el común de las personas son la gran mayoría. Esas emociones están regidas por una zona que está en el cerebro. Bueno, imaginen los dos hemisferios, por favor. E imaginen el centro de esta cosa parecida a una esfera, que es mi cabeza, la de ustedes. Ahí en el centro hay una zona en el cerebro que se llama cerebro límbico. Límbico. Esa parte del cerebro es de donde nacen la mayoría de nuestras emociones. Y necesito decir esto porque pone en un marco específico. Porque las emociones que tenemos nacen de ahí, pero no nacen de la humana que soy, del humano que sos, Emanuel. Nacen antes de todos los animales que nos precedieron. O sea, el cerebro límbico tiene emociones que nacen así, son automáticas y necesitamos desarrollar conciencia para poder demorarlas, para poder canalizarlas. Porque ese cerebro nos viene, tengo que decirlo, desde los dinosaurios por lo menos. O sea, que tienen entrenamiento para defender el postre que quedó en la heladera. O los celos respecto de la pareja. O el ofendimiento que uno tiene respecto de que no lo han invitado al cumpleaños o lo que fuere. Esas emociones son tan arrolladoras y devastan al cuerpo. Nos desarman el cuerpo. ¿Por qué? Porque son animales. Son emociones animales. Y para poder ganarle a la velocidad que eso tiene, porque es animal, necesito desarrollar mucha conciencia. ¿Se pueden manejar las emociones? Hoy en día, más que controlar, se habla de autogestionar las emociones. No solo se puede. Se puede, se debe, es indispensable y hay que aprender cómo. O sea, que si uno no sabe cómo, no es porque sea tonto, no es porque sea un bruto. Es que no hemos tenido educación emocional. Entonces, los chicos, por instinto, hacen bullying en la escuela. ¿Por qué? Porque el instinto gregario los abroquera entre sí y quiere expulsar a lo que este grupito ha declarado defectuoso. Muchos animales no humanos, animales no humanos, hacen eso. Lo que hacen es expulsar al animal que tenga una enfermedad para que el resto no se contagie. O sea, son temas de supervivencia, pero gestionados horrorosamente. Entonces, hoy en día se está trabajando en las escuelas para que no haya bullying, para que se integre al chico o a la nena que es diferente. Entonces, una vida basada en emociones no observadas, no gestionadas, es una vida manipulada por el sistema. Una vida que solo reacciona en función, esto que decía Emanuel, de la historia personal. Y la buena noticia es que cuando tenemos herramientas para trabajar sobre eso, no nos pueden manipular tanto, nos damos cuenta antes, no lastimamos tanto con nuestras emociones a los demás, tomamos mejores decisiones. Se dice en esta psicología, la persona se vuelve mejor decisor, inclusive para votar en las urnas, decisor de la pareja, decisor de qué come. ¿Por qué? Porque esas emociones que son tan rápidas, porque vienen entrenadas por todos los animales que existieron y existen en este planeta y están dentro de mí, esas emociones tienen como contraparte la conciencia. Entonces, las puedo expresar con gente de mi confianza, las pongo en terapia, las amaso, y puedo, como decíamos la otra vez, enojarme sin hacer un escándalo, puedo simplemente decir que me enojé, o puedo levantar la voz si hace falta, o puedo convivir con mi miedo. Me parece que hace un ratito hablabas de una mamá que tiene miedo de su hijo, que anda en las rutas y todo lo que sucede. Bueno, es natural que te pase eso, Juli, ¿no? Es natural, Juli, que te pase eso. Una persona que tiene su hijo camionero y en las rutas argentinas se maneja de cualquier manera, pero creo que esto puede suceder en otros países también, de hecho sucede. Lo incierto acontece, pero donde quiero decir que tu miedo, Juli, tu miedo está fomentado por el sistema que básicamente publica malas noticias, y tu miedo está fomentado por todo aquello que uno aprendió, y lo que procura es controlar la situación, que no salga, que no venga, y de pronto las compañías de seguro nos dicen algo que me requete consta, que es que la mayoría de los accidentes suceden a 15 cuadras de la propia casa, o sea que son menos los que suceden las rutas. Pero, ¿qué hago con el miedo? Lo veo, aprendo a observarlo, lo respeto, y aprendo cómo calmar a la parte del cerebro que produce miedo, Rosita, que se llama amígdalas, que en realidad son dos amígdalas, una de cada lado del cerebro, se llaman amígdalas que no son las de la garganta, porque tienen forma de almendra, y esas amígdalas son como una campanita que dice, cuidado, 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 vayamos al bunker, cuidado, va a pasar algo terrible, y uno ya, ya organiza el velorio, digamos, ¿no? el velatón, ya está, yo te organizo el velatón de inmediato. Bueno, puedo ver que eso, me lo estoy autoprovocando, y puedo, a través de cosas que hoy, por suerte, fomentan las neurociencias contemplativas, aplicar técnicas que tienen más de 2.000 años, 2.500, o 5.000 años, para autoserenar, por ejemplo, el estado de miedo. Esas técnicas se generan con la respiración, se aprende a visualizar algo distinto de eso que estoy visualizando, y que me produce más miedo del que correspondería. Entonces uno puede, como una mamá que dice, se lo entrego a la vida, que lo guíe en la ruta, y bueno, pongo algo en el camión para que lo proteja. Y bueno, la mayoría de los camioneros envejecen y mueren de otra cosa. Y puedo apropiarme de esa sensación, y decir, no voy a controlar esto, porque está simplemente vivo, y está, por ende, en merced del destino. Y uno puede, ese miedo, aprender a bajarlo, y en las escuelas donde hay educación emocional, se está enseñando esto a los niños. Es importante saber cuál es la capital de la provincia de Buenos Aires, o la capital de Colombia, o de donde fuere. Y qué batallas se vivieron en Venezuela, y quién fue Simón Bolívar. Todo eso es importante. Pero, si yo sé eso, y no sé qué hacer con mi miedo, estoy en una situación de tremenda ignorancia, que me va a jugar mal. Rosita. Dos temas. El instinto, ¿guarda alguna relación con la intuición? Me gustó eso, eso por un lado. Por lo general se dice que el instinto no salvaguarda. Y en otro caso, que me llamó la atención, porque lo leí, puede poner en peligro la existencia de la especie. ¿Ven por qué yo hago radio acá y con Rosita? Rosita es locutora nacional, con un nivel cultural muy alto, y una capacidad de pensamiento, que siempre interpela en algo que es muy importante. ¿no? Entonces, puede ir en contra de la especie. Necesitamos, Rosita, genial, las dos cuestiones. El instinto es fundamentalmente instinto de supervivencia. Es instinto, dentro de la supervivencia está la de la especie. Por eso, procreamos. Y por eso, enamorarse está basado en el instinto, en un altísimo porcentaje, el 98% de los vínculos de enamoramiento, aunque sea unilateral, está regido por el instinto de preservación de la especie. Aunque sea una persona que no desea tener hijos, se va a sentir atraída a estar con un otro, porque el instinto tira. Es más, uno se da cuenta cuando sale de ese vínculo, si es que fue así, que la verdad que no sabe cómo es que pudo estar tan chiflado como en ese momento. El instinto gregario es otro aspecto del instinto, pero siempre vamos a la supervivencia. El humano es un animal gregario. Entonces, necesito sentirme con otros, necesito pertenecer, y el mercado lo explota todo esto de un modo muy puntual. Hay una tarjeta de crédito, no sé ahora, casi no las uso, o sea, están ahí, que decía, pertenecer tiene sus privilegios. Entonces, está el privilegio de pertenecer a un club, a una secta, al grupito D, y eso no está mal. Pero se vuelve un problema si es solamente instinto. Si yo puedo, puedo hacer lo que recién decíamos, pertenecer a grupos de personas en donde me sienta cómoda, donde no tenga que sobreadaptarme, donde no tenga que fingir, donde no tenga que acordar con lo que no acuerdo, donde pueda expresarme sin miedo. Yo tardé mucho en desarrollar esas habilidades, o sea, que fueron bastante después de los 35, diría, por poner un dato. Es decir, que me crié en el campo, no tenía, no tenía habilidades sociales, que son muy importantes para lograr estas cosas. Y me fueron ayudando distintos aprendizajes. Y recuerdo a una terapeuta, que posiblemente fue lo único valioso que ella me dijo, pero valió. Me dijo, me interpeló de un modo muy delicado, diciéndome, es muy difícil pensar que, a lo mejor en aquel momento, entre 6.000 millones de habitantes, ahora somos cerca de 8.000 millones, no haya otros parecidos a vos, en tu inmediatez. Y yo dije, claro, estadísticamente, esto es un fiasco, claro que tiene que haberlos. Tengo que aprender cómo ubicarlos, cómo acercarme. Entonces, bueno, empecé, cuando tomaba formaciones de las cosas que me apasionan, y que hoy puedo compartir, empecé a ver quiénes estaban a mi alrededor, y acercarme, acercarme, y a preguntar, y a darme a conocer. Y bueno, hoy en día, afortunadamente, la vida me ha premiado con muchos amigos, y con mis amigos, y amigas, nos sentimos a gusto, hablando de cosas que por ahí no son las que se hablan, en un lugar bailable, o en una fiesta, que se reúne uno a tomar cerveza, y a comer, y a lo mejor eso le hace bien a alguien, pero a lo mejor a otro no le interesa. Entonces, ver, dónde hay espacios de aprendizaje, de las cosas que a uno le interesan. Y de pronto hay uno, se abre, y se encuentra diciendo cosas que no habló con sus más cercanos. Y eso nos va educando, a ser gregarios con las personas, con quienes nos vale la pena y la alegría, estar cerca. Entonces, el instinto gregario está. Todas estas cosas que estamos hablando del instinto, yendo a tu pregunta, Rosita, una parte de la pregunta, y luego voy al tema de la intuición, ¿puede uno terminar siendo un peligro para la propia supervivencia de la especie? Sí. ¿Por qué sucede eso? Les invito a que googleen, que hemos hecho una columna sobre el ego. El ego, se abre a los codazos pasos en la vida. O sea, se abre paso a los codazos, tratando de imponerse, tratando de sobredatarse, tratando inclusive, se abre paso así, achicándose para que no me vean, porque lo que quiere el ego es sobrevivir. Entonces, o me achico en ciertos lugares, y me impongo en otros, o tengo una única estrategia, y ando mandoneando por la vida, o tratando de ser notable. Cuando el ego rige nuestras vidas, nuestra vida se encuentra muy empobrecida, y cuando eso lo llevamos a escala grande, vemos que, en los ámbitos políticos, en los ámbitos de decisiones globales, el ego es un peligro. Si elige el ego, en vez de el sentido gregario, voy a ayudar con mis decisiones, a cuidar a mi grey. ¿Qué pasaría si los presidentes del mundo, los diputados, los senadores, los alcaldes de una ciudad como es esta, eligieran cuidar a su grey, a su comunidad? Entonces, cuando el ego escala, así como, no sé, en un grupo humano, es a ver quién viajó más, no sé, el ego puede ser tan sonso que es, a ver quién tiene más cirugías, y quién pasó por el peor momento. Eso no es nada, en la sala de espera se empiezan a mostrar las cicatrices, y yo y mi hijo, o sea, están compitiendo a ver quién tiene la cicatriz más grande, lo llevas eso, a las guerras, y es ver quién tiene la bomba peor, quién tiene la bomba más grande, quién puede alterar el clima, quién puede producir incendios. Hoy en día, el conflicto nuclear es antiguo, es peor que eso. Entonces, esa gente, lo que hace es, el ego, el ego del país de uno. Cuidado, cuidado también, porque el sentimiento patriótico, puede ser algo muy honorable, cuando uno, hace algo por su grey, por su comunidad, aunque sea mi pequeño pueblo. pero el instinto patriótico, el instinto patriótico, es matar a todos los demás, porque son todos enemigos, porque no son de mi nacionalidad. Y yendo a lo segundo, Rosita, ¿qué papel juega la intuición, en esto que pregunta Emanuel, en relación al instinto? Y vos también, una columna que hemos hecho sobre la intuición, pero es muy pertinente, les digo esto, porque si ponen Virginia Gawel, ego, Virginia Gawel, intuición, van a encontrar más material. Pero, la intuición y el instinto, en una parte de la intuición, van así, agarraditos. Hay otras partes de la intuición, que tienen que ver con algo, que no es el instinto. O sea, tenemos que saber que, el instinto está acá abajo, y la intuición puede basarse en el instinto, porque el instinto, le es dado al animal, para saber, de dónde se tiene que ir, porque se están quedando sin agua. Hacia dónde podrían ir, para, porque allí va a haber frutos en los árboles, que florecieron hace tres meses. Entonces, hacia dónde ir, y el instinto, tiene como un radar, que nos lleva hacia lo apropiado. Si es sano, si es un instinto sano, si es un instinto insano, tenemos que sanarlo. Pero, quiero mostrar así, hacia abajo está, la intuición ligada, para los que están en Spotify, luego, estoy poniendo alguno de los dedos, hacia abajo, que es el reino del instinto, de la materia, de lo que tiene que ver con el cuerpo. Pero la intuición puede ser, estoy poniendo una antenita, con tres dedos hacia arriba, puede ser, captar, información, a través de lo más sutil, de mí, de voz. Es decir, que la intuición tiene un aspecto, que es espiritual, no instintivo, que nos ayuda, a sostenernos, con firmeza y con fuerza, que nos ayuda, a encontrar lo que necesitamos, a encontrarnos, con quienes nos va a convenir, para el espíritu, estar juntos. Y recién decía esto, que hay intuición insana, es para otro, para otra columna, pero, a veces tenemos, una instrucción, que, dentro de lo que es, la comprensión de las emociones, se llama, Psi Missing, y se ha traducido, en español, como, error sistemático. Esto es, que la persona, se vincula, tan mal consigo misma, que se lleva al error, es decir, que puede elegir, entre dos caminos, y va a tomar aquello, que menos le conviene, va a elegir, la profesión, que no era para él, para fracasar en el camino, va a invertir el dinero, en lo que no valió la pena, y lo pierde, o peor que eso, va a invertir, su tiempo y su corazón, en quien lo va, a lastimar. Entonces, es esto, es como que está, programado, pero se puede, debemos de programarlo, para el merecimiento, pero lo que hace, es ese programa, llevarnos, a que, el merecimiento, parece ser, ser el fracaso. Eso, ese error sistemático, se puede corregir, y donde se corrige, en nuestro inconsciente, busquen inconsciente, Virginia Gawel, porque hace seis años, que hacemos mapas, para la vida, y hemos hablado, muchas cosas, pero nunca nadie preguntó, que yo recuerde, sobre el instinto. Entonces, ven, a todo lo que está, ligado esto, a nuestra vida, a los errores, que hemos cometido, a poder verlos, y simplemente, ser amables, con eso, para poder, retirarnos, y ver, por dónde tengo que ir, si eso no funciona, y si ya no tiene arreglo, porque hemos puesto fichas, donde no era, tomar eso, con altura, y poder hacer algo bueno, con nuestra vida, como dice Hellinger, lo tomo, y hago algo bueno, con mi vida, con el tiempo que tengo, hasta puedo hacer algo bueno, con mi muerte, no se asusten, los que no me conocen tanto, yo doy cursos sobre, en distintos lugares, sobre acompañar, en el buen morir, entre otras cosas, entonces, aquí la palabra muerte, es una palabra natural, y necesaria, y dentro de las tradiciones espirituales, es lo que se tiene en cuenta, para, con esto redondeo yo, Rosita, para ir, desaferrándonos, porque el instinto, en todas estas modalidades, que estuve describiendo, y otras que no hago a tiempo, de escribir, tiene por cualidad, el apego, el apego es necesario, porque si no, ni bien uno mira, como es el mundo, se querría ir de aquí, sin embargo, uno se apega, se apega a su tierra, se apega a los seres queridos, a sus objetos, se apega, eso es natural, el problema es cuando, estamos apegados a algo, y no nos soltamos, y ese algo, nos mata, nos daña, es un hierro candente, nos hace daño, nos produce emociones indeseables, y una vida insalubre emocionalmente, desapegarnos, es un acto, de buen trato hacia sí, de compasión saludable hacia sí, y de ir diseñando la vida, bajo otras pautas, pero desapegarse, lo que hace que nos apeguemos, es el instinto, me apego a un país, me apego a mis cosas, me apego a ciertas cosas, me apego a ciertas cosas que quiero comer, me apego a esa pareja, el instinto guía todo eso, pero hay algo superior al instinto, esta atenita, que puede decir, siento mucho apego hacia este lugar, siento mucho apego a esta persona, pero necesito tomar distancia, porque me está haciendo mal, me está haciendo mal, eso es la sabiduría del instinto, de la intuición, y un buen vínculo consigo mismo, que a veces uno lo logra sostener, el sistema no es un buen vínculo con uno mismo, el sistema lo que necesita es que uno se sienta, imbécil, desgraciado, ignorante, en un mal sentido, insuficiente, incapaz, un fraude, ¿por qué? porque lo convierte a uno en un cliente, que va a comprar, algo que, lo más probable es que no le haga bien, si es para mitigar eso, si necesita un perfume carísimo, tal ropa, tal zapatillo, tal lo que fuere, entonces bueno, volvemos, entonces a, si eres dueño de ti mismo, nadie podrá ser tu dueño, de eso se trata, después voy a compartir otro día, ese poema que alguna vez escribí, ser dueño de sí, es ser dueño de mi sistema límbico, y ¿cómo se logra eso? trabajando todos los días, es una mala noticia, no, a lo mejor es la mejor noticia de tu día, se puede cambiar, hasta los genes se pueden cambiar, como decíamos la otra vez, así que si alguien está debajo, avísenle, compartanle esto, no sé, pero se puede cambiar de disposición hacia la vida, inclusive a veces en un rato, Rosita, redondeas vos, por favor, estaba pensando en esta frase que dice, que bueno, que el instinto, te puede salvar, pero cuantas veces hemos visto que, al mejor cazador se le escapa la liebre, porque a veces, ese instinto parece que no está funcionando, no se encendió la luz roja, y sin embargo, metiste la pata hasta el cuadril, hasta que te diste cuenta de eso, ¿no? No sé, es que encuentro acá una frase que me pareció recontrainteresante, de alguien que señaló el peligro que implicaba para Alemania el advenimiento del nazismo, este filósofo alemán que decía que el instinto es innato y hereditario, que no se aprende a actuar, digamos, instintivamente, que la conducta simplemente irrumpe cuando se ofrece el momento oportuno, o sea, no es que uno aprende a tener instinto. Exactamente. O sea, es algo, diría yo, así, acontece, simplemente acontece. Acontece. El instinto. Bueno, y me llamó mucho la atención, este, Max Scheller, filósofo alemán. Max Scheller. El querido Jung también, fíjate, vos percibió que algo grave iba a pasar, antes de que aconteciera toda esta desgracia que abarcó a gran parte de la humanidad y lo observó porque sus pacientes alemanes que estaban en Suiza, solamente sus pacientes alemanes tenían el mismo tipo de sueño. Es decir que esos pacientes estaban, como hablábamos al principio, conectados a la conciencia colectiva de su pueblo natal. Y a él le llamó la atención y dijo, algo grave va a pasar. Esa es la intuición sutil. Las dos sirven, la intuición grosera y la intuición sutil. Pensaba cuando empezabas a describirlo, creo que todos sabemos que cuando fue, empezamos a conocer la palabra tsunami, respecto de esa desgracia, esa catástrofe que aconteció en Tailandia, desde allá a sus años, supimos que los animales avisaron de esto y se fueron tan lejos como pudieron de la costa los que pudieron no estar cerca del mar. Los pájaros, todo, todo se fue lejos. Pero el humano, no. Algunos sí. ¿Cómo hacer para escuchar ese aviso del inconsciente, ese aviso del instinto, de eso que acontece, que te dice, no te metas? No te metas. No, con esa persona no. No puedo escuchar la voz de mi instinto y mi inconsciente que me protege, porque está hecho para protegerme, porque adentro tengo un ruido fatal. Si uno adentro es una fábrica de clavos, es una metalúrgica, con todo el chipún, chipún de la mente, la ruñación mental, las emociones revueltas, otra vez tiktok, a ver qué pasó, la distracción y la dispersión. No puedo observarme. Cuando uno aprende a auto-observarse, está más silencioso. Es mejor guiado por sí mismo a través de la vida. Y va pudiendo darse cuenta de... Tengo que ir para la izquierda. Va pudiendo darse cuenta de... Esto es una mentira. Esto no me cierra. No me cierra esa persona. ¿Viste que las mujeres solemos decir? No me gusta, Hugo. No me gusta. Algo tiene ese hombre. No siempre, pero eso puede ser... Decimos que es olfato, ¿no? Es instinto e intuición. Cuando funciona, cuando es verdad. Otra vez ese es prejuicio, que también está ligado al instinto. Si quieren, busquen la columna de prejuicio. Si vamos a tener que poner un buscador de mapas para la vida. La palabra prejuicio de Virginia Gau es el mapa para la vida y ya estamos. En síntesis, entonces, aprender a escucharse es aprender a escuchar el cuerpo, Rosita. El cuerpo, esto. El olfato me dice que no. Tengo una corazonada. Mira, mis tripas me dicen que por acá. Es entrañable, es un amor entrañable. El cuerpo nos avisa de las emociones, pero si estamos desatentos al cuerpo y no aprendimos a observarlo, eso que nos avisa se pierde, pasa inadvertido. A veces me da la sensación que hasta el miedo también te frena el instinto. Seguro. Todas las emociones son positivas porque si las ponemos a jugar a favor, el miedo nos protege, el enojo nos protege. Todas las emociones, la tristeza es necesaria. O sea, si me dijeras, mira, qué emoción sacaría de vos. Ninguna. Me gustaría gestionar mejor esta y esta otra emoción. Pero todas son necesarias. Necesitamos aprender a gestionarlas. Y también entonces, autoescucharse, a escuchar el cuerpo, a escuchar los sueños. Porque el inconsciente nos quiere avisar. Pero es como si fuera la campanita y la barrera del tren. Pero si yo digo, no, esto está trabado, y me mando, y el tren me atropella. Y después no tengo, si salí viva, no tendría que quejarme con nadie, sino conmigo. Así que bueno, hoy le doyamos acá, pero me quedaría dos horas más hablando de esto. La verdad que sí. De paso, les cuento, para los que se enganchan por primera vez, o se conectan, mejor dicho, que es más... Me gustó más ciclado. Exactamente, es más correcto el término. Podrán comunicarse, proponer algún tema, al más, 54 9, 23 23, 52, 64 97. De hecho, hay muchísimos temas que por ahí no fueron tratados, por diferentes razones, algunas, bueno, por la gran cantidad que llegan, y algunos porque quizás no sea de tu competencia. Claro. Que son... Sí, soy prudente, y por ejemplo, yo no me pondría a hablar de trastornos del déficit de atención, o de problemas en la... problemas alimentarios, trastornos alimentarios. Conozco, he debido lidiar con eso, con pacientes, pero hoy en día cedo el paso a los que saben más que yo. En relación a mapas para la vida, les cuento, para los que se quieran sumar, y estén viendo esto en diferido, escuchando en diferido por Spotify, sale por el Instagram de Virginia Gawel, los martes a las 10.30 de Argentina. Así que vamos a seguir con este día y horario, y los que no, en diferido, sepan que los comentarios que están subiendo ahora no se ven, y los que quieran subir luego, siempre se ven. Yo los veo, yo los miro. Si bien la mayoría de esas actividades, yo las hago durante la semana, acá me recuerda Rosita, los cursos que doy son los sábados al mediodía de Argentina, de 11 a 12.30, y muchos participan en diferido de Japón, porque no pueden, estando cerca, no pueden ese horario. Así que, los que quieran sumarse a los aprendizajes, el 4 de marzo empezamos, y el primer sábado de marzo, no, el segundo sábado de marzo, el 9, es la primera clase, en este caso, de vínculos y emociones. Serán súper bienvenidos, encuentran la referencia, en la biografía de aquí, de Instagram, o en la página del Centro Transpersonal de Buenos Aires, que la estamos transformando, porque estamos renovando diseño, y backstage de todo lo que ustedes ven. Gracias Rosita, gracias Emanuel, gracias mi hermano Mario Luis Gawel, que edita el sonido, y Dante, que los sube a todos lados, y gracias a ustedes, porque hemos sido 200 personas hoy aquí, y a quienes escuchen en diferido. Enseguida subo el video, y por favor, todos los comentarios que quieran hacer, lo que hayan descubierto a través de esta columna, ¿qué les llamó la atención? ¡Guau! Esto, por favor, pónganlo, porque a lo mejor después podemos hacer otra columna, profundizando sobre eso. Hasta la próxima. Gracias, gracias Rosita, te abrazo. Gracias.